¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes en productos WTF odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo y los comparamos entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda siempre que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlos mejor y saber sus precios. Y comenzamos con el humidificador ultrasonico número 5, el V-Boss. Con un precio que apenas llega a sobrepasar los 30 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video este modelo utiliza tecnología ultrasonica para crear un ambiente suave mediante la adición de aceites esenciales o agua. Por otro lado cuenta con una gran capacidad de 500 mililitros que te garantiza hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento. Está equipado con luces LED que se pueden ajustar a diferentes colores suaves y relajantes así como en modo automático o fijo, lo que te permite adaptarlo a tus gustos y necesidades. A su vez viene con un control remoto que te permite ajustar el modo de tiempo de 1 hora, 3 o 6 o con una luz continua al igual que cambiar el modo de niebla a vapor fuerte o débil o niebla intermitente. Entre más de 540 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Contraemos con el número 4 de hoy, el humidificador ultrasonico Sal King. Este modelo se nos ofrece por un precio un poco más alto que el número 5, el cual no llegas a alcanzar los 40 euros o dólares americanos y te ofrece un diseño retro elaborado con un metal de muy buena calidad según la marca, aportando personalidad a cualquier habitación y siendo muy resistente. Cuenta con 4 configuraciones de tiempo que puedes ajustar en 1, 3, 5 o 7 horas y te garantiza una increíble luz con 7 colores ajustables que puedes alternar según tus gustos, gracias a eso también puedes utilizarlo como una lámpara de noche. Por otro lado posee una salida de niebla que dura 15 horas y un bajo nivel de ruido que no molestará en ningún momento. Dispone de un depósito de agua con una capacidad de 260 mililitros y entre más de 690 valoraciones de compradores, acumula una muy buena calificación de 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. El número 3 de la lista es el humidificador ultrasonico Deckville. Ahora te traemos un modelo con un precio que ni siquiera logra alcanzar los 30 euros o dólares americanos, por lo que se ubica como el segundo con mejor precio de hoy. Te ofrece un diseño compacto elaborado con materiales de la más alta calidad según la marca para garantizarte no solo una gran resistencia sino que además estará contigo durante un buen tiempo. Está equipado con luces LED ya que te ayudan a ahorrar energía, no se calientan y son ecológicas. A su vez cuenta con 7 colores diferentes para que puedas cambiar dependiendo de tu estado de ánimo y puedes usar la luz con o sin la función de humidificador. Su diseño ultrasonico te garantiza un control total de la niebla suave durante mucho tiempo y viene con un control remoto. Entre más de 1500 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el humidificador Secotec 150 Young. Con un precio aún mejor que el anterior, este modelo apenas sobrepasa los 25 euros o dólares americanos, siendo el más económico de nuestra lista de hoy. Ha sido diseñado para reducir la sequedad ambiental debido a su caudal de vapor frío y continuo y gracias a su función de difusor de aromas, podrás mantener un magnífico olor y ambiente en las estancias de tu hogar. Su depósito de agua cuenta con 150 mililitros de capacidad, lo que a pesar de ser más pequeños que los anteriores, le permite usos continuos prolongados sin tener que preocuparte de rellenarlo. Su nivel de ruido es bastante bajo para usarlo por las noches, está equipado con 7 colores LED y entre más de 8200 valoraciones de compradores, este modelo también acumula una muy buena calificación de 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. ¡Jepe que no se te olvide! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y nuestro ganador de hoy es el patrón humidificador ultrasonico Levoid Classic 200. Con el precio más alto de nuestra comparativa de hoy, este modelo ronda los 50 euros o dólares americanos y te garantiza hasta 40 horas de uso continuo gracias a su increíble tanque con una capacidad para 4 litros de agua. Adicionalmente cuenta con un silenciador patentado que permite que funcione a menos de 30 decibelios, perfecto para utilizarlo durante toda la noche. Está equipado con boquillas de niebla de 360 grados y 3 niveles, que te ayudan a personalizar la humedad de tu entorno. Por otro lado puedes agregarle aceites esenciales a la almohadilla aromática para infundir fragancias en el aire. Dispone de un sistema de seguridad que se encarga de apagarlo de forma automática una vez que se quedó sin agua y entre más de 11.400 valoraciones acumula una muy buena calificación de 4.5 de 5 estrellas en promedio, por lo que lo elegimos como el mejor para la lista de hoy. ¡Hey! Recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas echarle un vistazo más profundo a estos productos. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Esperemos que te haya servido de mucha ayuda. ¡Un saludo!